16 de mayo del 2012, creación política del Asentamiento Humano Juan Silva Bocanegra en Ucayali, Pucalpa. Vecinos de un asentamiento humano que está ubicado en el kilómetro 8700, han tomado la decisión en una asamblea de ponerle el nombre precisamente del comandante PNP Juan Silva Bocanegra. Los oradores de ese lugar decidieron ponerle el nombre del comandante Juan Silva Bocanegra porque ven que es un hombre de trabajo, es un hombre con principios, con valores. En Ucayali tenemos un señor, que es el señor Juan Silva Bocanegra, que tiene ese sentido humano, con los asentamientos humanos y con la gente más pobre, más humilde. Es por eso que nosotros hemos decidido poner el nombre del señor Juan Silva Bocanegra. Por ello quiero enviar un saludo muy especial, un abrazo fuerte para todas las familias que viven en nuestro asentamiento humano. Bueno, estamos en tiempos difíciles, pero no quiero dejar pasar esta fecha tan importante de la creación de nuestro asentamiento humano. Feliz octavo aniversario a los pobladores de Juan Silva Bocanegra. Feliz octavo aniversario Señor Bocanegra. Amig das nacional hananciero de Juan Silva Bocanegra. ¡Suscríbete al canal!